Karen, prepárate, tengo vídeo también del vídeo Karen, esto te la pago Esto te la cobro, se dice Ya verás, ya verás Cuando abras la puerta por las mañanas Con cara de sueño y en pijama Te voy a... Ya verás, prepárate, prepárate Prepárate, Karen No es el otro, pero no